así me rompieron el corazón lleno de veladitos a más gruesos mientras más gruesos más se mantiene la candela mis campitos como están espero que estén súper súper bien bueno el día de hoy les voy a mostrar cómo nosotros prendemos un fogón porque como saben nosotros cocinamos bastante leña y bueno primero necesitamos leña y vamos a limpiar el fogón pueden ver está con hartísima ceniza así que vamos a limpiar el fogón llegué todito pero bueno ahora sí primero vamos a colocar leñitas así pequeñas como estas para que se agarren más rápido aquí tenemos unos palos que ya anteriormente estaban aquí en el fogón también los voy a poner aquí ahorita le voy a llenar de palitos pequeños ya van a ver cómo son palitos de aquí son palitos bien sequitos con eso de una de una se agarra así me rompieron el corazón y bueno ya una vez hecho esto necesitamos esto de aquí que es plástico de un balde que ya no servía con eso nosotros prendemos siempre así que le voy a romper un troncito rompí un trozote miren aquí está y obviamente el póster tenemos que encender esto hay que cuidar que no entre viento porque ya no se nos apaga el fuego ay hijo esto está haciendo viento y vamos a prender miren el plástico si ven miren ahí se va agarrando ya y le vamos a hacer gotear acá en los palos aquí si ven una cosita blanca que va goteando el plástico ya lo que se va quemando eso nos va a ayudar a que se agarre rapidito también vamos a poner unos carboncitos de al lado que como si también estaba previo el otro día vamos a poner porque ahí se agarra más rápido también el carbón como pueden ver miren ya se está agarrando y ahí le tienes que ir metiendo palitos palitos ya lleno de delgaditos a más grueso porque mientras más grueso más se mantiene en la candela así que ahí vamos y no le tienes que llenar tanto porque no le ahoga ni se apaga se agarra en su propio humo poquito a poquito de todos los lados vamos a poner sus gruesos así se va agarrando poco a poco ya así ya tendremos una candela lista para preparar cualquier golosina, cocinar o para mantenernos calientes ya que últimamente están haciendo unos aguaceros bueno ahorita ya pasó pero de prontito está lloviendo y miren ya está agarradita está hartísimo con esto ya podemos cocinar cualquier cosa y así de fácil y sencillo es prender un fogón y bueno mis campitos espero que les haya gustado mucho el video que les haya servido les mando un abrazo enorme, enorme, nervioso y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes nos vemos en un próximo video chao en el próximo video